Hola, hola espátanos, bienvenidos a Yokai Watch 3 Bueno, vamos a hacer una cosa que roza la tortura La tortura total para mi Que es que tenemos que ir a la estación Tenemos que ir a una zona que es de pueblo, de aldea total Porque vamos a conseguir una cosa super chachi Pero hay que sufrir En esta vida para las cosas chachis, chicos Hay que sufrir, queda claro Bueno, vamos allá Vamos a la estación Es que nos va a tocar un buen ratico en la estación Uy, una cosita, dame cositas Dame cosas Oh, para vender, mola, mola, mola A ver, tú, dame ticket 350 yenes, así, ala Sin anestesia ni nada Bueno, a ver Tengo que meterme en la línea verde Por favor, déjeme montarme Por favor, gracias Bueno, tenemos que movernos un montón de rato Tener paciencia Y esas cosas Bueno, va Quiero aprovechar la ocasión Ya que vamos a estar aquí un ratico largo Para decir, estos días no estoy subiendo Yo que hay watch 3 Básicamente porque estoy agotada totalmente Totalmente Y subir yo que hay watch 3 Es muy, 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 muy pesado Porque está en japonés Porque muchas veces no sé lo que hay que hacer ¿Me va a sacar o no? No lo sé, un momento No, vale, bien Muchas veces no hay No sé qué hay que hacer Lo tengo que meter en Google Meterme en páginas japonesas Leer el contenido del japonés Intentar entender lo que me están diciendo Entonces es muy pesado Y esta semana he estado yo sola Porque Spaltino y Super no están Ha sido el Nintendo Direct Y yo estoy agotada Y además los vídeos de Joker Watch Tardan 3 horas en convertir Porque vosotros pensáis que esto es grabar Y subir Y alegría Y yo no hago nada Pero no Yo tengo que estar ahí Para convertir cada uno de los vídeos Y no los puedo convertir en lote Son de uno en uno Entonces es un proceso de conversión Que me puede llevar en total De todos los vídeos que subo Unas 6 horas, 7 horas al día Además hay que editarlos Y todas estas cosas Y hacer las miniaturas Y bla, bla Que parece un trabajo caca Pero me lleva muchísimo, muchísimo tiempo Entonces no he estado subiendo Joker Watch 3 por eso A ver si esta semana Pues puedo ponerme otra vez al día Y ya está Y no pasa nada Pero vamos Que si un día no hay Joker Watch 3 Podéis estar tranquilos Tenéis todo el resto de vídeos para verlos Y hay más contenido en el canal Uy Dame cosas por favor Señor Señor ¿Qué me va a dar? Además de una paliza Pues no lo sé Entonces pues eso Vale Que aquí no hay obligación para nada Que Uy Uy Que cosa Más mona Me ha dado una Una carmañola Uy Estoy concentrada Estoy concentrada Es súper bonito tío La comida que hacen en Japón Ya entra por los ojos Ya la ves y dices Yo quiero Come Vamos a ver si lo podemos hacer bien Vamos Uso a Pioni Ainajo Que no me coméis nada ¿Falla uno? Creo que sí Estoy con la cabeza agacha Que da pena verme Da pena verme O no O no Ah no No he fallado ninguno Bien 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 Es que no veo bien la pantalla Que la veo desde arriba Oh Pues mola 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 Son de los Bueno Chiquitines Pero está bien De los medianos Está bien Bueno Bien 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 Falta un poco aún Para llegar Pues eso Vale Que vamos a relajarnos Y luego otras series Ya aprovecho y lo digo Yo que sé De Bad el Catch Pop Que yo no sé por qué os gusta La verdad Pero Que yo lo dije Además lo dije en algún vídeo Creo que en el último Que en el momento que se ponga eso Loco total Yo paso de jugar Básicamente porque Ahora llegan muchos juegos En septiembre Ahora tenemos Dragon Quest Creo que sale en septiembre también Azul Streaker Gumball 2 Está a punto de salir El Severed Yo que sé Un montón de juegos Que van a salir Luego en octubre Tenemos Mario Party Star Rush Un montón Y obviamente las novedades Mandan Vale Es así Yo por ejemplo Metroid Prime No lo estoy subiendo Cuando pueda grabar con Super Porque no lo he visto Pues grabaremos algo Pero es algo que a mí Ese Metroid Prime Federation Force Lo tengo He estado jugando Y realmente es que No me gusta nada No me gusta nada Me siento bastante decepcionada Porque no es el tipo de Metroid Que yo quiero Entonces obviamente Pues no lo estoy subiendo Pero además Es que cuando decís Sube esto Sube esto Es que no es subir por subir Que es algo que no os dais cuenta No es subir por subir Es como cuando decidí Que no subían Más Tomodachi Live ¿Por qué? Porque si estoy subiendo Cosas que no me gustan Obviamente es imposible Que os guste a vosotros ¿Vale? Porque yo no lo estoy disfrutando El mes que viene Creo que también sale En Europa Y en América Disney Magical World 2 Que además ahí se puede utilizar El Spaltino El Mi Yo que sé Un montón de cosas Es que las novedades Mandan chicos Entonces No puede ser Que estemos subiendo Cosas que tienen Un montón de meses Es que no Tampoco tiene mucha lógica Una batalla Entonces pues tener Un poco de paciencia Ahora he subido Los apoyos Estoy subiendo Monster Hunter Generations Que no lo veis Pero es un juego Que a mí me gusta Yo lo disfruto Y creo que subir Un juego Que realmente me gusta Creo que está bien ¿Sabes? Que yo disfruto Que me hace mucha gracia Cuando me decís El tema de A ver Me gustan tus vídeos Me gusta tal Cásate conmigo No sé Me decís un montón de cosas Y me hace gracia Porque me lo decís En vídeos Que realmente No soy yo No soy yo Estáis viendo Pues esto Una persona tranquila Que habla tranquila En cambio En Monster Hunter Generations Donde Digo las chorradas Que digo yo En este caso Cuando juego con Jota Que estamos ahí En plan De tontos perdidos Pero que nos reímos Mogollón Y estoy quejándome Del bicho Y todas estas cosas Entonces me hace bastante gracia Que los vídeos Donde más soy yo No los veis En cambio En los otros Que estoy súper comedida Que voy a por la historia Que leo la historia En esos son los que os gusta Pues esa no es over Eso no soy yo O Tania Que me llamo Tania Que también me lo preguntáis ¿Cómo me llamo Tania? ¿Lo estás ocultando? No No es un misterio Lo he dicho muchas veces Entonces nada Simplemente pues Quería aprovechar Este trayecto Tan largo Para expresarme Y ya está Porque de vez en cuando Pues va bien desahogarse Y obviamente Si hay mucho trabajo Realmente Estos días No quería subir vídeos Los he subido Por digo Va bueno Para no cortar El ritmo del canal Voy a subir vídeos Pero no iba a subir vídeos Para nada Porque ya os digo Estoy agotada Agotada Física Y mentalmente Súper agotada Bueno Esto creo que ya Nos toca parada Si Hay que bajarse Nos bajamos En esta parada Y ahora tendremos Que coger La línea verde Si haríamos Subir esto Ah y sale Como tengo La consola japonesa De mi colega Sale también Creo que era en octubre Sale Monster Hunter Stories Que la verdad Es que lo quiero pillar Porque tiene una pinta Que te mueres de gusto Y obviamente Es que esas cosas Mira esta No la vamos a coger Porque esta es amarillo Vale Pero vamos Lo que os estoy diciendo Es que hay cosas Que me apetece mucho Probarlas Aunque esté en japonés Monster Hunter Stories Y no me interé de nada Realmente es un juego Que quiero pillar Entonces Si me deja la consola Más tiempo Ni me lo pienso Que se está portando muy bien Gracias Jan Entonces Yo que sé ¿Sabes? Salen un montón De novedades Y creo que es interesante Sobre todo Cosas como The Battle Catch Pop Que después de todo Es lo mismo Simplemente aparecen Enemigos Cada vez más chungos Y ya está Vale Es un juego entretenido Pero Es todo el rato Lo mismo Entonces Tampoco no tiene Mucho aquel Algunos diréis ¿Pasa lo mismo Con Monster Hunter Generations? Pues no Porque hay un montón De fases diferentes Y diferentes monstruos Y me río mucho Y como me río mucho Me gusta grabarlo Me lo paso bien Ahora por ejemplo Estoy grabando Los de la Plaza Mi Porque son nuevos Cuando vea Super Grabaré los que faltan Expedición Mi Ninja Mi Y Chef Mi ¿Vale? Que son los que faltan Por grabar Pero bueno Son novedades Entonces pues Te llaman un poquito La atención por eso Porque son juegos nuevos Y te apetece grabarlos Entonces pues nada Simplemente me quería Explicar Me quería Desahogar un poco Porque el trayecto Este como estáis viendo Es muy largo Ahora ya nos vamos A ir a lo suyo A lo suyo Maldito perro Zumba el perro Zúmbale Bueno lo que vamos a hacer Mola en sí Mola bastante Ahora hemos terminado La parte con Nathan Entonces tenemos que hacer La otra parte que queda Que es con Inajo ¿Vale? Para que se pongan en común Y pasemos al capítulo 6 ¿Vale? Hasta que eso no pase Hasta que no hagamos Lo de Inajo Sigamos progresando con ella Nanai de la China ¿Vale? Entonces tenemos que hacer Esta parte sí o sí Y ahora me toca Bajarme de la parada Bajarme en esta parada Como veis estamos ya Se ve en el fondo En una zona de campo A mí no me gusta Lo del metro Me parece Bueno el tren Me parece súper pesado Pero la verdad es que está muy detallado Pero la verdad es que está muy detallado Y está muy bien eso Lo que pasa es que es un pesadillo Un poco pesadillo Nos bajamos en esta Me bajo en esta parada Ya está Por favor señor Déjeme salir de aquí Déjeme salir Bueno Bueno Mirad Bueno voy a hacer así Recuperación Gracias Mirad que tenemos aquí Tenemos aquí Que nos está diciendo Que tenemos que derrotar A cierto Bichamen ¿Vale? Y es una parte Importante Entonces Estamos en una zona De campo Ahí Corre que me quiere zumbar ¿Cómo me ha dado? ¿Cuándo? ¿Por qué? Maldito No lo pierdas de vista Estoy que espaberme ¿Sabéis? Como grabo Espaberme Hoy habéis visto Los rumores de NX Bueno ya sabéis Que nosotros tenemos la web O sea que vamos subiendo Todo el contenido Y los rumores de NX Que son rumores Obviamente Pues dicen que tendrá Un botón De share De compartir Como el que tiene Play4 Cosa que estaría genial Porque se podrían hacer directos Se podría subir contenido si necesitara una capturadora Y además si es un híbrido, pues genial A este es al tío que le tenemos que dar cera Dar cera, pulir cera Entonces pues sería genial Una forma igual de sencillo Que subir el contenido de Play 4 Seguramente algunos me diréis ¿Nos compraréis NX? No lo sé, ¿vale? No lo sé básicamente porque Para comprar las cosas Primero tienen que ser de calidad Obviamente No vamos a comprar una consola que nos parezca nefasta Yo tengo fe absoluta En que Nintendo lo va a hacer bien Tengo siempre mucha fe en Nintendo Aunque me decepciona mucho, la verdad es que siempre tengo mucha fe Ahí está nuestro patinia Pues obviamente La consola tiene que llegar con juegos No queremos otro caso como 3DS cuando salió Que fue una cosa horrible, costaba carísima Y no tenía juegos 3DS de salida, era horrible Eh, 250 euros Costaba casi nada Y... Además de eso Ah, me ha espiritado este personaje Qué mal Además de eso tiene que tener un precio Que sea normalito Yo supongo que no se pasará mucho de la raya Porque Nintendo no creo que lo haga Porque le interesa mucho Que las familias compren las consolas Si se pasan de la raya No van a vender ¿Cuándo hablarán de NX oficialmente? Pues no lo sé No lo sé, la verdad No sé cuándo lo harán No tengo ni idea Yo supongo que esperará un poquito Porque además recuerdo que en noviembre Tenemos Pokémon Sol y Luna O sea, es que salen tantos juegos Que que... Yo que sé Yo que sé que deciros ya Que que no haya dicho ya, ¿no? Que hay que estar siempre pendientes de las novedades No se puede vivir del pasado Y de juegos que están más que subidos a internet O sea, eso está súper claro Yo por ejemplo con Fire Emblem Fates A pesar de que no lo veis mucho Yo subo los apoyos Pero porque creo que no hay ningún canal español Que los esté subiendo Me parecen interesantes Sobre todo si estáis jugando Decir, ay, ¿con quién lo caso? Pues lo voy a casar con este Ay, ay, ay Bueno, vamos a esta zona un poquito como es ¿Qué es esto? ¡No! ¡Puedes pasar! Si quiero Si quiero pasar Ostras, está aguardando ¿Por qué? Vale, una zona de campo Camina Camina Sigue caminando Me van a salir Omni Ostris ¿Qué hace uno aquí? Hola ¿Qué le pasa a este? Pues ni idea Ostris ¿Qué es eso? Un Omnis Un bicho ¿Eso qué es? ¿Una cabina? A ver Level 5 ¿Qué te has sacado aquí de la manga? ¿Es una cabina de teléfono? Vale ¿Y esto qué? ¿Eso qué es? ¿Eh? Has caminado 283 metros Ya No entiendo la vida No sé qué es esto Bueno Bueno Simplemente lo he hecho Porque lo he visto ahí He dicho ¿Qué cosa es esta? Eh, aquí hay una cosita ¡Oh! 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 Vamos a hablar aquí con el señor Vale Ya os he dicho Hemos derrotado al bicho Ese amorfo marrón Pues este Y ya está Hemos cumplido la misión Eso es lo que teníamos que hacer Cumplir esa misión Y ya está Hemos desbloqueado Terespejos ¡Oh! ¡Yeah! ¡Oh! Puntitos para over Me han dado una medicina Que está muy bien Siempre tener medicinas A ver ¡Venga! ¡Va! Me persiguen Me persiguen Los cuadernos Antillana ¡Vamos allá! ¡Bien! Ya tenemos Telespejos Tenemos teletransporte Con Inajo ¡Chachi! Es que los teletransportes Y los telespejos Son como una maldita bendición O sea Son una pasada Le he dado a la cámara Pero bueno Ahora lo arreglaré ¡Bien! ¡Bien! Llévame a casa Por favor Mira, 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 mira Pues nada Vamos a casa De vuelta al hogar ¡Oh yeah! Vuelve a casa ¡Vuelve a casa! ¡Vuelve a casa! ¡Vuelve a casa! ¡Vuelve a casa! ¡Mira cómo se ha emocionado La tía! ¡Ya tenemos Telespejos Teletransporte ¡Ya! ¿Qué le ha pasado Esta? Que se ha quedado Toda tonta ¡Oh! Ay, está Está mirando ahí Que es súper fan De la idolesa ¿Qué le pasa? ¿Qué te ha pasado? ¿Has perdido algo? Bueno, ahora ya me están Indicando Hacia dónde tengo que ir Por tanto Hemos cumplido La misión primera Que es Pues esta misión Relacionada con los telespejos Así que Mañana Continuaremos Bye bye Espaltanos Ya habéis visto Que es un rollo Ir en tren Pero os he ido contando Cosas personales Mías Cosas que pienso Así que bueno Bye bye